Caminamos solos y en el fondo lo sabemos Moriremos todos, no hay nada que sea eterno Déjame robarte unos minutos para verte Antes de marcharte, completamente Lucho contra todo armado de coraje vente Vuelvas al lugar donde dijiste para siempre Cuarenta problemas que intentan que no me centre Una lucha más, que pase la siguiente Autivo en el dolor más profundo de un alma rota Leyendo las notas, letras borrosas por esas botas Que se acaban suicidando lanzándose de mis ojos Hacía palabras bonitas escritas con boli rojo Me aferré a ese estilo de un amor perdido y me corté Te quise conmigo, no quise asumirlo y te busqué Le rogó a Cupido que me dé una flecha para ti Me dijo ya con y coño asume que esto ya es el fin Estoy agritando como en la foto que tengo A que miro siempre de aquella noche de invierno Maldita mi suerte, si toco madera arde Soy fuerte pero me di cuenta tarde Tal vez este loco darle al coco me hace daño Pero yo lo noto, si a de a poco ir al rebaño Dejarme llevar, beber, llorar hasta olvidar Yo quiero luchar hasta que muera hasta el final Mi meta está allá aunque la niebla la tapa toda Necesito el foco de la luz oculta en tu mirada Desde que recuerdo mi alma se ha sentido sola Aposté mi suerte y la perdí en esa tirada Escapa bien lejos de todo mi entendimiento ¿Cómo puedo acabar de golpe este sentimiento? Vivir sufriendo en vano y ver morir a aquella rosa Que te regala aquel día en el que cambiaron las cosas Que no me faltes te pido que el dolor se haga vapor Que se quede en tu ventana y hagamos un corazón Que me digas que me quieres por siempre esa de verdad Que vuelvas y no te vayas más Me estoy agritando como en la foto que tengo A que miro siempre de aquella noche de invierno Cuando éramos uno, cuando todo esto era eterno Cuando dibujabas a los dos en tu cuaderno Me estoy agritando como en la foto que tengo A que miro siempre de aquella noche de invierno Maldita mi suerte, si tu comadera arde Soy fuerte pero me di cuenta tarde Maldita mi suerte, si tu comadera arde Maldita mi suerte, si tu comadera arde